Hace como 3 años Fifa, contra bien que juega 15 años Fifa, 10 años, 9 Si, pues si no compares ya como esas wey No, el si, pues si, pues si, es el pendejo Y no es como que juegue todos los días con el wey Ya marqué yo, ya marqué yo, ahí arriba es la prisión Prisión, prisión, prisión Prisión de voy Se, ¿sí? ¿Vale, tú p medias latest Corre, machu ¿Pero un strike en el techo? ¿Para qué? No tengo armas, no hay nada Creo que hay alguien en el scaffold No, no, no hay nada ¿Me levantaron? Ahí va, ahí va Ahí viene alguien atrás de nosotros, aquí atrás ¿Está en el techo? ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¿Dónde está el vato? ¿Está en el techo? Aquí abajo la pistola es buena, déjame comer Todo el chaleco ahí Ahí mató por el oluyor No hay más No hay más Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi 3, 3 Ya lo vi, ya lo vi Me voy a bajar ahí con los 3 Vamos a bajar todos los 3 Vamos a bajar todos los 3 El rey donde está El rey donde está Ah, aquí está un bato aquí abajo, aquí está un bato aquí abajo Ahí cruzando para el RotoPlaza ahí Está cruzando el pentecito Nos va a agarrar, eh, Trojan Ya lo mataron Atrás de ti Atrás de ti Ahí arriba está el puentecito Ah, por ahí, pero como yendo para el RotoPlaza, para aquel lado Por ahí, me mató, ya se peló el güey Por ahí, ya se peló el güey Por ahí, ya se peló el güey Ahí, ya se peló el güey, ya se peló el güey No tiene que ver si aún está No lo mira, no lo mira, no lo mira mmmmmmmmmmmmmmmmm Se peló el güey, se peló el güey ¡Hala madre! ¿Dónde? ¿No se me matan? Todos esos güeyes siguen en el techo, ¿eh? Todos esos güeyes... Oh, no. ¿Dónde? Ah, no, mami. Ay, qué pindijo. ¿Por qué hay alguien? Ah, la madre, la madre, la madre. Ah, pensé que era alguien el otro día. No sé. ¿Eh? Ahí, 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 ahí. ¿Y qué? Confirme hostiles. Ah, no, 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 no. ¿Está ahí? Ah, no, no. Ah, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ahí lo mato Ok, ok, ok Espera, pero me salgo, ya salgo, pero me salgo Si, si, allá se fue para abajo Yo le dije ya, se fue para abajo Ah, no, pobrecito, por aquí Por aquí se metió ahorita, ahorita lo vi Abarren sus armas, abarren sus armas Aquí están todas las armas, aquí están todas las armas Ahí está todo Ahí está todo ahí Ya no están aquí cerca, estos wey se pelaron Pero viene para acá el gas y ahorita van a salir Ahorita van a salir, ahorita van a salir Ahorita van a salir estos weys por aquí Ahorita van a salir Fue así como eso, ah esta madre Fíjense que no sea el techo aquí en el techo Aquí en transfería, machi dame tu dinero, dame tu dinero, dame tu dinero, donde estas? Tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo ¿Dónde? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién está detrás de ti? Ah, sorry, sorry, sorry ¿Quién te ha mirado? ¿Quién te ha mirado? No, no, no lo tires, no lo tires, quedatelo Están todos como adentro de la presión Vamos para el techo, vamos para el techo Están todos de aquel lado y acá hay varios ¿Ya vieron? Acá como por aquí Si, me voy subiendo Hay alguien por aquí, por aquí se me hace que está el techo Son dos en el techo No, no No, no, no Hay dos aquí abajo, hay dos aquí abajo Hay dos aquí abajo Tíralo, tíralo para allá al final ¿Dónde? 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 Si, si, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya se murió, ya se murió uno Si, si, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya se murió, ya se murió uno Vamos bien caliente, wey Aquí están su vez Es que no tengo chaneto, wey Me comen caliente esta madre Ah, la madre La madre, la madre Escucha porque están todavía Están todavía Están todavía Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ven, ven conmigo Ven conmigo Ah, pete, pete, pete Ah, pinche mamá Si, pete, pete, pete Pues lo estoy poniendo ahí Ahí está allá Acá por Simón, Simón, Simón Ahí está alguien subiendo Porque alguien quiere subir por aquí Ahí está ahí en la torre, uno está en la torre Uno está en la torre, uno está en la torre Ok, ok, déjalo ahí Ok, ok, déjalo ahí Ya se murió ahí Si, 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 yo tengo todo Mira, el vato va a ese, el de la torre lo va a chingar con el... Ok, ok Ya se bajó, ya se bajó No voy a ir por aquí No voy a ir por aquí Están adentro todos estos Están adentro todos estos Están adentro todos estos Están adentro todos estos ... y él ni salió por aquí arriba Estaba, estaba, estaba Es todo. Uno se metió aquí en trabajo. Voy, voy, voy. Dame chance, dame chance. Dame chance. ¿Dónde están? ¿Dónde está? No, 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 no. ¡Castos, right on your tail! ¡Pegada mano! y lo creo que lo grabé no lo grabé ay no más